Nos vamos a la nota con una queridísima actriz, talentosísima. Ha tenido su paso... ¿Sigue estando? Sí, sí, sí. Sigue bailando. Estos días no... Yo por el tenis traiciono todo. Estamos en plena temporada de tenis. Así que Viviana Sacone está queridísima y monísima. Divina. Sacone, te vi y dije, no puede ser. Sacone tiene 22 años. ¿Viste? No, pero son 25, son 25. ¿Cómo tiene que ver esto de la edad con el espíritu de cada uno, no? Obvio, pero estoy... No, de verdad, yo también lo creo, yo también lo creo. ¿Cómo es? Para la gente de la casa que está bueno, dice, ¿y cómo es eso? No, la vez pasada hablaba, creo que en una nota también, que decía esto que, viste, por lo menos yo recuerdo haber crecido con un concepto de, no, a esta edad ya no podés hacer esto. A esta edad no podés... La boludez de no podés tener el pelo tan largo con 50 años. Viste, yo digo, ¿por qué no? No, en realidad uno puede todo lo que le da, la cabeza, el cuerpo, el alma, de lo que tenga ganas de hacer, lo hace. Balance de este certamen de baile, la academia, ¿cómo lo estás pasando? Súper positivo, no podemos creer haber llegado hasta acá, yo particularmente, real, creí que iba a durar 3, 4 galas, y estamos acá todavía peleándola, bien, contentos, disfrutando, así que recontra positivo. Cuando te vinculas con tu bailarín, que es churrazo. Es churrazo, divino, Tito, obvio. Es que sí, yo creo que nos vinculan porque las que ven dicen, ¡ay, qué churro que yo! Y sí, entonces tienen que estar juntos, pero nada, no, es en... Lo tomás bien igual. Sí, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Dicen que el amor no tiene ojo, no tiene edad. No tiene calendario. Gente joven. Muy joven. Y bueno, aprovechando nomás. Qué buena onda que tiene Sacole, ¿no? Siempre, siempre. Siempre es buena onda, no hay prejuicio, todo lo contrario. Y una otra nota que vimos, soy matemático. Ay, la tenés, me voy a acarar a soltarla, Pampito. Pero digo, me gusta la onda que tiene, va para adelante, no tiene prejuicio, da nota con simpatía, va bailando, tiene un novio joven, te rema la nota con novio joven, no hay problema. Se compromete, tiene profesionalismo, como hablamos antes de las figuras actuales. Realmente ha avanzado muchísimo en la academia, está bailando fantástico, está haciendo unas puestas lindísimas. Hace una semana que la vi por última vez, después ya no pude poner más, pero realmente lo hablen más que... Sin ser bailarina, además. Claro, claro. En su última presentación la hizo emocionar a Jimena Varón, porque les tocó interpretar la tonta, el tema de Jimena Varón, y Jimena se emocionó con ella misma. ¿Y por qué? Porque se emocionó de ella, Jimena. De su historia, de la etapa de su día, de la... De su historia, de la... Cobra del auto, y se emocionó de ella, de su carrera, y de ella, que es loco. Y deja de emocionar. Dejarle a otra persona, le recordó por qué escribió eso de ella. La etapa, claro, esa etapa de su vida que no la pasó también. Entonces, realmente sí se emocionó mucho. Pero ella estuvo, volviendo a Viviana Sacone, una interpretación muy linda, muy linda lo hizo. Muy bien. Recordemos que, bueno, en ese proceso los palos son para Daniel Osvaldo, lo que actualmente está pasando su luna de miel con Gianina Maradona, suben a las redes sociales, y también eso en algún punto a Jimena la afectó, por más que nunca lo habló, pero ella tenía vínculo con Gianina. Que eran amigas. Por eso digo, y ahora oficializan la relación en buena hora. Daniel Osvaldo, Gianina, que viene de una situación muy difícil, pero habrá eso hecho mella en su situación amorosa, que no puede dar con la persona que ella la haga feliz. Y además hace muy poco, en la pandemia, recordemos que Jimena intentó una vuelta con Osvaldo. Sí, tuvieron un par de meses. Sí, tuvieron un par de cosas. Sí, 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 con Viviana. En la pandemia, ella le cocinaba los ñoquis. Tal cual, tal cual. Y bueno, y a raíz de eso también es después ella cerró sus redes, porque empezó a tener muchas agresiones de mujeres a que pasaron por su misma situación, entonces ella cerró sus redes. Qué lástima, perdió seguidores. Igual tiene un presente fantástico, fíjense que ahora en el... Estuvo en el partido. Estuvo en el partido, cantó. Está franquita. Tiene presencia. Señores.